Pollo con alcachofas en salsa de nata. Pollo con alcachofas en salsa de nata con las nuevas mitades de alcachofa de Zinara. Empezamos friendo en la sartén dientes de ajo laminados. Añadimos pechuga de pollo cortada a trozos. Una vez hecha, la sacamos de la sartén y reservamos. Cocinamos en la sartén trozos de zanahoria, pimiento y champiñones. Añadimos los trozos de pechuga y las mitades de alcachofa al vapor de Zinara. Añadimos nata líquida, sal, pimienta y pimentón dulce y dejamos cocer a fuego bajo durante unos 5 minutos. Añadimos perejil picado y listo. ¡Gracias! Añadimos perejil picado